Para el profesor Serafín Silva Les voy a cantar la historia de un amor Que se me ausentó y sin decirme adiós Les voy a cantar la historia de un amor Que se me ausentó y sin decirme adiós Adiós, 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 querido Tonalá Pues yo nunca fui leidor a su amor Adiós, 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 querido Tonalá Pues yo nunca fui leidor a su amor ¡Gracias! Desde que se fue, desde que se ausentó Me siento morir por ella de amor Desde que se fue, desde que me olvidó Me siento morir por ella de amor Adiós, Tonalá, jardín de ilusión Pues yo nunca fui leidor a su amor Adiós, Tonalá, jardín de ilusión Pues yo nunca fui leidor a su amor ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerdo que yo la quise y la amé Con todo el fervor de mi corazón Con todo el fervor de mi corazón Recuerdo que yo la quise y la amé Con todo el fervor de mi corazón Adiós, Tonalá, jardín de ilusión Pues yo nunca fui leidor a su amor Adiós, Tonalá, jardín de ilusión Pues yo nunca fui leidor a su amor